¿Vas a encontrar a tu fortuna? Sí. Vámonos. Oh, con carácter. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Fantástico. ¿A cuánto tendré que displanear? Desde el momento que entré en este lugar. Samuel, no te afastes. Temos de movimentarnos de presa. ¿Cómo que harás eso? Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí vivo. Múrde. Estos gajos son sádicos. Estamos a hacer un favor al mundo, ¿eh? Toma. Vamos a precisar disto. ¿Tú aún no sabes usar esto? Sí, hei de me lembrar. Abran todas las puertas. Héctor. Se fizeres eso, vas a comenzar un montón de garaças. Exacto. Háganlo. ¿Qué es eso, Samuel? ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero no está funcionando. ¡Sí, estoy a ver! ¿Y ahora? Estamos en posición. ¿Están listos? ¡Sí! Busquen donde corrense. ¡Samuel! ¡Puede atrás de algo! ¿Por qué? Por qué? ¡Despecate! ¿Estás bien? ¡Ya! ¡Ya! ¡Estúbame! ¿Y este gringo? ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡Quidado! ¿Vale? ¡Te tengo, gringo! ¡No dame ir! ¡Anda! ¡Estú! 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 ¡Estulimos! ¡Arriba! ¡Que quidado! ¡Arriba! ¡¡Que quidado! ¡Quidado! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Estamos muertas! ¡Estamos bien! ¡No vuelan! ¡Abríngate! ¡No vuelan! ¡Un minuto! ¡Estaremos libres o muertos! ¡Tan pronto! ¡Estamos seguros para irnos! ¡Catamos de aquí! Amuel, fíjate. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Los camionetas están en camino No nos pueden detener ¡Ross! ¡Ross! Agua Toma, Samuel, bebe Oh, no, no, estuve ahí La verdad, estuve mejor que voy Toma, estás desidratado Va, bebe Obrigado Entonces, que se sigue para Samuel Drake Ah, sei lá o que se sigue Tomar um banho Dormir numa cama a sério Arranjar um corpo quentinho para dormir comigo Ah, encontrar o meu irmão Já me parece um bom começo Ah, é mesmo Então, ouve Quanto tempo achas que basta demorar Encontrar o tesoro do Avery? Ah, no sé, quiero decir, cuando llegue a los Estados Unidos puedo volver a buscar. ¿Cuánto? Es difícil decir antes de empezar. Dijiste que sabes dónde está. Ya, yo sé, ok, pero... Ovo, no es que o Avery haya dejado un mapa marcado con un gran X vermelho, ok, pero yo tengo listas concretas. Ah, ok. Ok, olha, ovo, espera, hey, 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 calma. Gosto de ti, Samuel. Mas importante ainda, acredito em ti. É por isso que estás aquí. Eu encontro, ok? Só preciso de algún tiempo. Dame un cuchillo. Sabes, o problema es que... Há una serie de dudas a invadir a mi mente. Héctor, ove-me. Yo encontro, yo juro... Quanto tiempo? Seis meses. Gente preguiçosa. Peden siempre más tiempo de lo que realmente necesitan. Tras meses. Tras meses, hein? Tras meses. Y metade es miña. Consegues? Fala. Tras meses. Metade es miña. Ahora, si fugires, o tentares esconder el tesoro, o si fizeres algo muy estúpido como ir a la policía, yo saberei. Y cuando menos esperares, yo aparezco. Y en esta altura, no tendré a misericordia de te matar. Toma. Vamos lá. Ahora, la próxima vila fica a 10 kilómetros en esta dirección para la nascente. Faz tiempo que no vemos un arcedor solo a libre. Vamos. Cuando encontrar, faço aquí. Tranquilo. Cuando llegar ahora, estaré lá para cobrar. Buena suerte, Samuel. ¿Tú? Entonces, el Alcázar me dejó ir. Y aquí estamos. Esto es mal. No, basta retomarnos el arrastro donde lo dejamos y... Espera, arrastro? Sam, no hay ningún arrastro. Después de yo y Rey fugirmos, él pegó en la fortuna de los padres y compró las tierras a volta de la Catedral de San Dimas. Después colhamos el sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No que esto haya parado, Rave. O idiota anda a escavar há años y aún no descubrí...